...esto que ven tiene más de 160 años de historia... ...y aún hoy, esta feria, continúa conservando la razón... ...por la que Agrogan se erigió en este terreno antequerano... ...una feria agroganadera, con el chivo malagueño... ...como referencia excepcional. "...tenemos una feria ganadera, sobre todo... ...centrada en lo que es la raza caprina malagueña... ...que nuestra zona del Torcal... ...pues es una de las mayores exponentes de productores... ...de cabra malagueña... ...y luego pues tenemos una muestra importante... ...de maquinaria agrícola, como habéis visto... ...que se celebra cada dos años... ...y este año pues coincide... ...con la feria agroalimentaria... ...y la parte agroalimentaria o alimentaria... ...que este año pues la hemos hecho de la mano de Sabor a Málaga... ...también tenemos una representación muy importante... ...de los productos de la comarca de Antequera... ...también tenemos la feria, lo que es la feria... ...pues como en cualquier sitio... ...con sus casetas y atracciones, conciertos y demás... ...y todo se hace en el mismo espacio... ...en el mismo sitio, para que todo conviva... ...y para que todo el que venga... ...pueda disfrutar de las dos opciones". A la vega de Antequera se la conoce... ...como la despensa de la provincia de Málaga... ...de hecho, en esta zona... ...se recoge el 90% de la producción de tubérculos de la provincia... ...principalmente patata y cebolla... ...esta ciudad es la principal productora de patata temprana de España... ...junto con el interés ganadero de la comarca... ...con el chivo malagueño como seña de identidad... ...no cabe duda de que la economía antequerana... ...depende en gran medida de la agricultura y ganadería... ...que produce su territorio. "...no hay que olvidar que Antequera... ...tiene la mayor cooperativa olivarera del mundo... ...que es The Coop... ...pero también tenemos... ...tenemos el mayor productor de quinoa... ...de Europa, como es al sur... ...y tenemos la empresa que más cebolla... ...que más patata y que más espárragos... ...produce y exporta de toda España... ...como es Horticultores del Torcal... ...por tanto, esa evolución ha venido... ...desde el mulo, el caballo, el burro... ...a la cabra malagueña, lógicamente... ...y pues de aquel sector primario, agrícola... ...solamente del olivar... ...pues ahora no solamente es el olivar... ...sino que es el olivar, es la patata, es la cebolla... ...es el espárrago... ...y un producto novedoso que viene de Sudamérica... ...como es la quinoa... ...que se produce sólo en Antequera para toda Europa". Cuatro días de fiesta de la agricultura y ganadería antequerana... ...en los que también ha existido un espacio para el análisis... ...y la mejora del sector en el territorio malagueño... ...cerca de 100 profesionales de los campos andaluces... ...han asistido a las jornadas técnicas... ...que el parador de Antequera ha acogido... ...y que ha centrado las miradas... ...en las ayudas que ha puesto en marcha Cajasur... ...con el objetivo de seguir demostrando su vocación agraria. ...queremos empezar, bueno empezarnos a recuperar parte de nuestra tradición... ...agrícola que hemos tenido en esta comarca... ...para ello pues no hubo, hemos pensado que no había mejor momento... ...aunque lleva desde el principio del año el proyecto funcionando... ...no ha habido mejor momento que esta feria agroganadera... ...para dar a conocer nuestros servicios y nuestros productos... ...cuando hablamos de nuestros servicios hablamos de un servicio integral... ...Cajasur cuenta con una experiencia de más de 30 años... ...en el departamento agrario... ...con más de 20 técnicos que se encuentran... ...los 365 al año días disponibles para los agricultores y ganaderos... ...y eso es un valor añadido que nosotros le queremos dar a nuestra gestión". Maquinaria y agroalimentación se dan la mano con la feria de ocio... ...conviviendo en un mismo espacio... ...en el que Agrogan no sería tal... ...sin la zona dedicada a la cabra malagueña... ...se trata de la raza caprina que más influencia ha tenido... ...en las restantes razas de la península ibérica... ...está presente en numerosas regiones... ...y se considera una de las razas lecheras más importantes del mundo. "...la zona sur del Torcal fundamentalmente... ...pues la Higuera, la Joya, los Nogales, Villanueva de la Concepción... ...Almojía, toda esa zona... ...pues tiene un valor económico importantísimo... ...la cabaña, el número de cabañas, el número de cabezas... ...la cabaña caprina de raza malagueña, de pura raza malagueña... ...pues es muy importante... ...y ya se están tomando decisiones trascendentales... ...hoy, que hace cuatro o cinco años parecían imposibles... ...que es que la cabra malagueña, la raza caprina... ...ya se exporta, se exporta a México, a Sudamérica... ...se exporta a países de Europa para ir implantándosela... ...y además nos da un producto típicamente malagueño... ...típicamente antegrano... ...como es el chibole chal malagueño... ...que es, bueno, pues una de las delicias... ...de la cocina malagueña... ...y que, bueno, pues chef de la categoría como Dani García... ...lo han utilizado en su receta. Largos años le quedan por delante... ...para marcar historia a la cabra malagueña... ...más aún con actividades como agrogan... ...en esta carpa no sólo se muestran las raíces ganaderas... ...de la comarca antequerana... ...sino que además, vuelca su programa... ...en una amplia atención a los niños malagueños... ...con el fin de mostrarle a través del contacto directo... ...con esta especie, la importancia ganadera... ...que tiene el torcal, en toda la península ibérica.